Jutsu Kaisen final No es cierto Diles que no es cierto ¿Sukuna es derrotado? La ardida Todos ustedes tuvieron suerte Se salvaron al nacer Mil años tarde después de Sukuna No mames, que pinche delicada eres cabrón Hola Megumi, si estás leyendo esto Es porque Sukuna me erguió Me voy a reunir con tu mamá Geto Maté a tu papá Recuerda, padre no es el que engendra, sino el que cría ¡Ajá, se mamó! Eres muy fuerte Sukuna Pero no te olvides que estamos en un shonen ¡Yo gané, carajo! Solo para recordarles que Yuta y Novara jamás se conocieron Sí, es cierto Entiendan, Novara no va a regresar Hasta Gege ya lo confirmó Esos leaks se ven demasiado bien dibujados para que hayan sido hechos por Gege Gracias Gege, ahora por tu culpa soy la burla Ya solo falta que revivas a Goyo para que se sigan burlando de mí ¡Estúpido! Miren, es el que no se hizo amigo de su demonio interno ¿Qué vales pa' pura chingada? ¡Pinche vieja barbona culera! Visitará la tumba de Itadori y un gallo la acomodará a la bufanda ¡Puro cine! ¡Es cine! Gege reviviendo a Novara Gracias Gege, ahora quiero a Goyo Con todo respeto, carnalito ¡Chingas a tu madre, güey! Hola, ¿qué está haciendo? Estoy feliz porque mi personaje favorito sigue vivo Y tú no, porque tu personaje favorito es... Me ofendiste, Shrek Me ofendiste el regacho Por favor, deja de intentar matarte No puedo porque... ¿A poco estás viva? ¿De qué pulgada quieres los clavos del ataúd de su cuna? Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Entiende, nada en Liga hablando de Yu Yu Tsukaisen Yo no te digo cómo vivir tu vida Ese monstruo jamás vio a Goyo como un oketo o un arma Esta reina jamás vio a Yu 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 como un medio recipiente Mejores amigos, mejores amigos por siempre Expectativa, realidad Ataquen mancos, nosotros soporteamos Tal vez no le agrade, ministro Pero no negará Que Dumbledore tiene estilo Alcánzalo, Meguriano Antes de que cometa el mayor error de su vida ¡No! ¡Maldito! La moto, Yu 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 ¿Cómo quedó la moto? ¡Ja! Parece que el rey de las maldiciones Solo resiste tres púrpuras Unos segundos del vacío infinito Un tiro con el chamán más fuerte Un Kashimo Un juicio con sentencia de muerte Un Higuruma Un Yuta Okotu con la reina de las maldiciones Y su amor mutuo y sincero Unos putazos que separan el arma Una herida que atraviesa el corazón con una espada que divide almas Un Kuka suave Un hermoso hombre de chocolate junto a su amigo Laure La invocación de la cuarta bestia Ryu Un Chozo Una paliza en conjunto con todo Itadori Dos escaleras de Jacob Una de Yuta y otra de Hana Un Satoru con su tuneado Otro púrpura Los cortes de Itadori El dominio de Itadori Un martillazo en el ano Y unos últimos putazos Que lo sacaron a la verga de Megumi La próxima vez cómprate una patineta Que soporte el estilo Neutrón No Vara Te necesitamos Fuá Pasa en contexto Sukuna pase yo a Megumi Goyo falleció Yuji está peleando contra el diablo Necesitamos que hagas resonancia a este dedo Jalo ¿Así de fácil? Sí ¿Sukuna es derrotado? Tuvieron suerte Si el señor Sukuna no estuviera en un cuerpo reencarnado Nunca lo hubieran ganado La neta si fue suerte Tómala puto Goyo Lamentablemente Tu papá está muerto y enterrado Porque yo lo maté Megumi Tómala puto Tómala puto La neta si fue suerte Tómala puto Mi amor Gracias por ver el video.